Bueno, nosotros en este momento vamos a decirles a ustedes cómo a través de primeros auxilios podemos apoyar a una persona que en nuestro hogar, en nuestro centro de trabajo, e incluso en alguna parada de bujo en la calle, nosotros la vemos que empieza a tener sangrado de nariz. ¿Cómo mejorar esto? No le vamos a diagnosticar porque no somos médicos, pero sí cómo mejorarlo. Y para ello tenemos la grata compañía de nuestros grandes amigos de Cruz Roja Nicaragüense. Está con nosotros Eric Villarreina, que nos va a hablar y también a apoyar cómo nosotros hacer y nuestro buen amigo, Gerald, Gerald. Excelente. Él va a ser nuestro modelo en esta mañana. Excelente. Bueno, quizás Eric nos decís empieza, ¿verdad? Esa a veces sin síntomas y miramos que empieza el sangrado y el sangrado y una sangre que corre pero tremendamente rápido. Así es, Odile. Hay muchas razones por las cuales se da el sangrado de nariz. Técnicamente se le llama epitaxis, el sangrado de nariz. Como dices tú, se puede dar de repente, sin ninguna razón. También se puede dar con caídas. En muchas ocasiones se da en los niños. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando es la ocasión de los niños o un adulto mayor. En muchas ocasiones también se puede dar por problemas de la presión arterial. Se revientan los vasos sanguíneos del tabique nasal y eso produce un sangrado. Ok. Eric, cuando nosotros vamos y miramos pues que puede ser un niño, una persona a la tercera edad y todo, pero se escucha un sonido así de la cantidad de sangre que sale. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo mejorarlo? Ok. Primero debemos de evitar generalmente cuando la persona está sangrando, lo que nosotros hacemos es la inclinamos, inclinamos su cabeza hacia atrás. Esto tenemos que ya quitarlo, ya debemos de quitarlo de nuestra cultura porque lo que estamos provocando aquí es que la persona se va a ahogar con su propia sangre y sucede lo que vos nos estás diciendo. La persona se está asfixiando, se escucha esa especie de ronquido. Entonces, lo que vamos a hacer es que la persona la sentamos. Si nos levantamos un poco, si estamos preparados, podemos levantarnos excelentemente. Yo te voy a detener el micrófono y nos empezás a decir, por favorcito. Bien. Entonces, vamos a pedirle a la persona primeramente que se tranquilice. Eso es lo esencial porque la persona va a estar muy impaciente. Le pedimos que se tranquilice. Siempre es importante utilizar guantes porque vamos a tener contacto con sangre. Entonces, tenemos que evitar este contacto para nosotros. No contaminar ni a la persona ni que la persona nos contamine alguna enfermedad. Nuestro modelo está bastante calmo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero en ese momento, si son niños, sobre todo, empiezan a llorar y a llorar y eso incluso les puede generar alteración de la presión y sale más. Así es. E incluso se puede tener otra lesión el niño por la intraquilidad que tiene. Entonces, vamos a pedirle al niño o a la persona que se incline hacia adelante. Esto va a ayudar que la sangre pueda fluir, pero vamos a ayudar a que el sangrado se controle. Sí, porque no es más peligroso que salga más sangre. Claro, no vamos a dejar que se desangre. Entonces, vamos con los dos dedos, el pulgar y el índice, vamos a presionar el tabique nasal. Incluso esto, como la persona está consciente, nos va a ayudar. Entonces, le pedimos a ella que se presione el tabique nasal. No es la fosa nasal, no es donde está nuestra fosa nasal, sino que es donde esté el huesito del tabique nasal. ¿Qué pasa si eso estuviese quebrado y por eso es ensangrado? Ok, tenemos que buscar la manera de trasladarlo lo más rápido a la persona, porque como es una lesión interna, ya eso es medicamento. Aquí estamos hablando de los sangrados espontáneos que aparecen y no sabemos de qué. Así es. Incluso también podemos buscar un paño limpio y empezamos a limpiar el área de la fosa nasal. Si el sangrado continúa, vamos a hacer una especie de apósito así, de pequeño, y se lo vamos a introducir debajo del labio superior del paciente. Le pedimos que abra su boca, entremedio, de los dientes y lo que es el labio superior, nosotros vamos a presionar. ¿Por qué estamos utilizando ahí? Ahí nosotros tenemos vasos sanguíneos que irrigan sangre a nuestro tabique nasal o a nuestra fosa nasal. Y eso va a contribuir de que el sangrado se controle. Igualmente, estamos limpiando siempre la fosa nasal para evitar de que se obstaculice y la persona siempre esté respirando. ¿Por cuánto tiempo vamos a hacer eso? Hasta que el sangrado se detenga. Ok. O de lo contrario, ustedes lo trasladan. Durante el traslado, bien, podemos ir haciendo esto y siempre controlando los signos vitales de la persona para evitar de que él pierda pulso, él pierda respiración. Siempre hay que estarlo controlando. Y además de esto, Erick, ¿qué podemos hacer? Ok. Solamente, tenemos que evitar, hay personas que a veces utilizan alcohol. Sí, es cierto. Entonces, el alcohol... Le echan en la cabeza el alcohol y le empapan toda la cabeza. Entonces, no debemos utilizar. Hay otras personas que utilizan el alcohol y se lo ponen en la nariz a la persona. Entonces, el alcohol lo que va a contribuir es que los vasos sanguíneos se revienten igualmente. Hay algunos que ponen teja o le ponen a oler el carbón. La teja roja, el carbón. Esto igual puede contribuir a que se cause una infección. Con estos pasos sencillos del control de hemorragia, nosotros trasladamos al paciente y vamos a evitar cualquier tipo de lesión. Igual le hacemos, sea niño o sea adulto. Y sea niño o sea adulto. Nada más que haya niño, debemos de tener mucho cuidado porque va a estar muy impaciente. Ponemos asiento. Ya con eso, eso es lo que nosotros lo más idóneo, ¿verdad? Así es. No vamos a dar respiración, no vamos a soplar nada. Así es. Muy importante de que nunca tapemos la fosa nasal. Que hay personas a veces vienen y tapan la fosa nasal y eso impide la irrigación, lo que es la respiración de la persona. Por eso es que se cuenta. Y puede ahogarse. Así es. Así es, para evitar eso. Excelente. Y tampoco dejarlo ahí boca abajo y que vea hasta que alguien lo auxilie, ¿verdad? Y evitarlo, como les dije al inicio, eso de inclinarlo hacia atrás porque la persona se va a ahogar. Bueno, excelente, Erick, muchísimas gracias. Yo creo que hemos tenido bastantes las recomendaciones. Ya no se preocupe, no se ponga nervioso. A veces, pues nosotros cuando vemos sangre nos ponemos nerviosos. La persona que no le teme a la sangre actúa inmediatamente porque si no lo hace, esta persona podría fallecer. Así es. Nosotros tenemos en nuestras manos la vida de la persona y con situaciones así que pueden ser muy sencillas, la persona puede llegar a perder la vida por un sangrado intenso. Y no introducir ningún objeto, ¿verdad? Ninguno, nada, de extraer nada porque en unas ocasiones se puede dar porque hay un objeto extraño en la fosa nasal. Entonces no debemos de extraerlo. Excelente. Muchísimas gracias muchachos de Cruz Roja Nicaragüense. Un fuerte abrazo a cada uno de los que están allá en la oficina. Saludos muy especiales para ellos y por supuesto Erick y también a Yoni. Gerald. Gerald, Gerald. Gracias, ¿verdad? Nuestro modelo bastante calmado, pero en casita esto no va a ser así. Va a ser todo contra tiempo y contra estrés. Así es que hay que actuar. Muchísimas gracias Cruz Roja Nicaragüense. Mario Medrano, estás tranquilo.